Año 1998, aún el Coliseo Argelino Urán Quintero no contaba con cubierta, por lo que los encuentros del Campeonato Municipal de Baloncesto se programaban en las canchas alternas. Los aficionados se hacían en las cuatro líneas del escenario deportivo para apoyar a sus familiares y amigos. Algunos jugadores se encuentran vigentes y otros definitivamente le dijeron adiós al baloncesto. Estas imágenes corresponden a un partido entre los equipos La Casa del Granjero de Blanco y Gran Andino de Uniforme Oscuro. El reconocido basquetbolista y patrocinador Alfonso Quintero era uno de los directores técnicos del Campeonato, además de ser patrocinador. El partido lo vemos muy reñido. Vemos que el equipo Purina está llevando un partido muy técnico. Nosotros, que tenemos un equipo alto, estamos tratando de contrarrestar la técnica que ellos tienen con la altura de nosotros. Estamos fallando un poco allí con el rebote, cuando van otros jugadores altos, pierden el rebote y lo están viendo de contrapié. Corpo Caña y Taponazo también hacían parte del Campeonato Municipal de Baloncesto, en los que jugaban también basquetbolista de trayectoria. Alfonso Quintero se refiere a esos quintetos. Bueno, Taponazo es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia. Encontramos, por ejemplo, a Choyo y a Princes, unos jugadores que tienen que marcarse. Nosotros perdimos con ellos un partido, pero por falta de nosotros, de la más berraquera, más marcación. Corpo Caña. Y es un equipo muy bien formado. Los muchachos vienen trabajando seguidamente. Creo que hace tres años más o menos están trabajando juntos. Y es un equipo muy bueno. Creo que mañana nos toca jugar con ellos y vamos a tratar de darle la pelea. Por su parte, Virgelma Salazar dirigía al equipo de la Casa del Granjero en este encuentro frente a Gran Andino. Ella da su opinión del encuentro hasta ese momento. En este momento el partido está bastante parejo en cuanto a nivel, a estatura, a individualidades. Los dos equipos tienen mucho que dar, pero parece que el físico los tiene un poco reducidos. En cuanto a la organización del Campeonato Municipal de Baloncesto, Virgelma Salazar manifestó. Me parece muy bueno. Hay muchas opciones en el baloncesto cañero. Lo que pasa es que no se han explotado las capacidades de los dirigentes. Hasta el momento la situación está bien manejada. Los equipos se encuentran con bastante armonía participando con agrado. En la imagen del recuerdo año 1998, partido del Campeonato Municipal de Baloncesto en las canchas alternas del Coliseo Argelino Urán Quintero entre la Casa del Granjero y Gran Andino en rama masculina. Archivo fílmico del canal comunitario TV San Jorge presente en la historia del deporte ocañero.